El reclamo viene desde la perspectiva de que el ingreso que sostiene cualquier familia tipo o cualquier persona hace que sea insostenible pagar. Nuestro reclamo no es dejar de pagar, nuestro reclamo es racionalizar el nivel de costo de las cuotas porque se nos cargan costos administrativos, se nos cargan una serie de cuestiones que hacen imposible seguir manteniendo el pago de las cuotas. De 3.500 pesos iniciales, hoy por hoy la cuota que sigue en aumento está yendo a 13.000 pesos. En mi caso, yo he sido una de las personas que tiene el vehículo porque he sido adjudicado por medio del sistema de sorteos. El plan en 18 meses subió el 200%. ¿Cuánto pagaba y cuánto paga ahora? 5.000 y pago casi 20.000. ¿Imposible para alguna familia tipo clase media? No, no, imposible porque acá los salarios no se han incrementado de esa manera. Y no es responsable la provincia de Misiones en esto. Acá es la Inspección General de Justicia que dice, subió el dólar, la aceptamos que la aumente por el dólar. Subió la inflación, es por la inflación. Si no nos autorizan los aumentos, despedimos gente. Tienen miedo. Pero nosotros las ahorristas no tenemos por qué estar pagando estas consecuencias de las empresas multinacionales. Que se vayan, que se vayan las multinacionales y que haya una empresa nacional y que saquen un plan de ahorro que sea exclusivamente un auto argentino que podamos pagar libre de todo tipo de impuestos. Eso es lo que vamos a proponer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!